Este video, ¿cómo lo planearon? ¿Por qué me almoré hasta el temprano? Mamá. Luego de su tan sonada infidelidad, Patti Cantú da la cara y responde si le puso los cuernitos a su novio. Esto después de haberla visto entrar a un hotel con un joven cantante 15 años menor que ella. La verdad es que estuvimos grabando en el Hotel W y estuvimos hasta muy tarde grabando en el hotel y salimos a cenar. La cantante aseguró que toda la polémica que surgió después, lo único que le causó a ella y a Leon Leiden, quien la acompañaba, fue Risa. Salió la foto y honestamente nos dio Risa. Fue como de gracias por la publicidad. Claro. Aunque a quienes no les cayó también estas imágenes de ambos entrando al hotel, fueron a sus respectivas parejas. Escuchen ustedes mismos. Obviamente pues hubo ahí, ya sabes, las conversaciones que hubo que tener, pero estuvo bien. ¿Otienes hubo con respectivas parejas? Eso sí, la cantante se ha visto muy interesada en León pues según ella, la química que tiene con él traspasa fronteras y es por ello que se lo pasaron increíble en el videoclip. Este, y si nos dimos cuenta que generalmente había como una química linda y hemos seguido de hecho como componiendo. El tema, las tres, trata sobre un romance apasionado, pero a la vez ligero. Libre de ataduras que se lleva a cabo en la madrugada luego de haber pasado por las previas en una fiesta anterior. En medio de las risas por la sinopsis de este videoclip musical, tampoco faltó el albur. Mismo que le aplicaron a la cantante, Patti Cantú, ah, pero sí, pensó rápido. ¿También te vas a comer a las tres? ¿También te vas a comer a las tres? ¿Y este video cómo lo planearon? ¿Por qué me almoré hasta el temprano? Mamá. Aunque quien no se sintió muy a gusto con todo este tema fue la novia de León Leiden, Marian Santos, influencer y exparticipante del programa Enamorándonos. Y es que Marian no solo expuso que Patti le quitó el novio, sino que además la cantante lo suele hacer con infinidad de chavos, solo que ahora está interesada en Leiden. ¿Quién sabe si este video se publicitó o no? Pero de que la señora es así, es así. Y sin información de terceros para que no desconfíen. Puras cosas en carne propia. Pero no he hablado porque soy buena onda. Patti le enviaba mensajes de amor a mi novio. Y según advirtió, su historia saldrá a la luz, solo que se encuentra esperando el momento adecuado. Pero bueno, antes de irme te cuento cómo al borde de las lágrimas Patti Chapoy habla de la hospitalización de Daniel Bisoño y el proceso de recuperación que se encuentra viviendo. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. ¡Gracias!